La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística correspondiente a la 34ª semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Canal 41. Al terminar hoy el año litúrgico, en víspera del nuevo por el adviento ya próximo y en el contexto pastoral del fin del mes de la familia. Las lecturas bíblicas de hoy nos presentan la nueva realidad de las familias, teniendo esta su razón en la eternidad gloriosa y feliz. Vamos a orar por los siguientes difuntos que nos han antecedido ante el Señor. Yolanda Reyes Novoa, Víctor Rafael Novoa, Sor Ana Teresa, Teófilo Martes, Luis Manuel Ortiz, José Frías, Alicia Guerra, Rosita de Vanderholtz, Familia Pérez Novoa, Abraham Vanderholtz, Francisco Brasoban, Inocencia Martínez y Juan Rafael Peguero Sardaña. También hacemos una intención especial por liberación y por el 50 aniversario de ordenación previsteral de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, Obispo Emérito de San Francisco de Macorís. Con fe, esperanza y amor nos disponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, acompañado del diácono Rafael Martínez. Cantemos. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre ti, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de Agua Viva, luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad y ambos lados del río crecía un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del árbol, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí habrá ya nada maldito. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para que mostrase a su siervo lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor. Demos victoria a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Maranatá, ven Señor Jesús. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Maranatá, ven Señor Jesús. En el evangelio que está tomado de San Lucas, es el evangelio de hoy. Se nos revela que debemos estar despiertos en todo tiempo. Escuchemos y nos ponemos todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Tengan cuidado. No se le embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se le eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta celebración eucarística, concluimos con el tiempo ordinario. Ya mañana iniciaremos el tiempo de Adviento. Precisamente la liturgia de la palabra de hoy nos prepara para poder entrar en este Adviento con dignidad, con humildad, con sencillez. Es interesante lo que nos dice el Señor hoy a través del Evangelio. Tengan cuidado, no se embote la mente con el vicio. Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo en el que todo el mundo quiere darse placer, todo el mundo quiere vivir para sí mismo. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a vivir para los demás, a dejar de vivir para nosotros mismos. A no agobiarnos por la cosa de esta vida, sino preocuparnos por el reino de los cielos, la evangelización. Porque se realiza el plan de pastoral en nuestra parroquia, para que nosotros podamos dar vida en abundancia a los demás. Y una cosa importante, dice el Evangelio, estén siempre despiertos. Estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad que el Señor nos ha dado, a mí como presbítero, tú quizá eres catequista, estás en una pastoral, realízala con amor. No nos podemos quedar con esos dones que el Señor nos da, como veíamos hace unos días en la liturgia de la palabra. Sino que esos dones los tenemos que poner a producir. Y estar en vela, estar preparados, es obedecer a la voluntad del Señor. Decimos siempre en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para poder decir, como rezábamos en el Salmo, marán atá, ven Señor Jesús, el Señor quiere encontrarnos dignos. Una gracia que nos quiere dar hoy el Señor a ti y a mí. Quiere que estemos firmes en la fe. Por eso nos ha dado la gracia de estar en la iglesia. De poder vivir los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Para estar preparados, esta frase, ven Señor Jesús, la decimos siempre cada vez que celebramos la Eucaristía. Así que cuando Él venga a nuestro encuentro, nosotros podamos estar preparados, haciendo su voluntad, que nos encuentre viviendo en amor, en unidad, en el servicio. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que la iglesia presente en todo el mundo, sea dispersadora del agua viva de la gracia que todo lo renueva, purifica y santifica, roguemos al Señor. Que rogamos, óyemos. Para que todos los creyentes y no creyentes encuentren en la iglesia y en los cristianos una palabra de amistad, fraternidad y paz, roguemos al Señor. Que rogamos, óyemos. Para que las personas, familias y comunidades que tengan acceso a la instrucción, al trabajo y al tiempo libre, puedan progresar humana y espiritualmente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Acoge, Padre Santo, todas nuestras súplicas, concédenos poder esperar en ti. Tú quieres entrar en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas, los rácimos Que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Lo que pedí en mi oración Lo que sembré con mi dolor Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Oren, hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y también de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos este sacrificio Para la panza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oremos Recibe, Señor, estos dones sagrados Que nos ordenaste ofrecer el honor de tu nombre Y para que seamos por ellos gratos a tu bondad Haz que obedezcamos siempre tus mandatos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas nuestras alabanzas Ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuyas nuestra acción de gracias Para que nos sirva de salvación Para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros angélicos Te alabamos proclamando llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es nuestro Rey Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, bendito y bendito y bendito. Señor, bendito y bendito y bendito. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, 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 Señor. Bendito y bendito y bendito y bendito y bendito, bendito y 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 bendito. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro alzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Especialmente lo que te hemos presentado Al principio de esta celebración eucarística Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan y el estado de Dios Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje en la invitación Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concee la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un saludo de paz Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Ten piedad Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Y danos Y danos Y danos La paz Danos La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digna de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Jesús mío Creo firmemente que estás En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resista siquiera a seguir Como hombre verde Porque él está a la puerta esperando A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Y entre tus brazos Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me ama Cuánto me ama Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me ama Oremos Oremos Dios todopoderoso te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Después de recibir esta hermosa celebración vamos a darle las gracias encarecidamente al reverendo padre Francisco Castillo quien ha efectuado esto tan armoniosamente al diácono Rafael Martínez al Ministerio de Música Al equipo de Televida que trabaja en esta celebración a Julián Agüero acompañante también junto a esta Eucaristía y a todos ustedes por el favor de su sintonía en nuestro canal y nos preparamos para la bendición final gracias El Señor esté con ustedes El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Amén Amén Gracias a Dios está caminando, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, ven, ven.